Novena en honor de la epifanía de nuestro Señor. Día 1 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Día 1 Oh santos reyes magos, vosotros vivisteis en continua expectación del amanecer de la estrella de Jacob, que anunciaría el nacimiento del verdadero sol de justicia. Obtened para nosotros un aumento de la fe y caridad, y la gracia de vivir en continua esperanza, de poseer un día la luz de la gloria celestial y la alegría eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Pues hoy, como un astro, con regio esplendor, tres sabios conduce de oriente el amor. Y ando sus luces a la cuna del sol. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Venid y veremos cómo llegan hoy, leyendo con su estrella la cifra mayor, que en luces contiene enigmas de amores. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Venid y veremos a un hombre que es Dios, a un reo que es juez, a un niño el mayor, siendo el holocausto nuestro corazón. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Veréis en mantillas al fuerte Sansón, al sabio Moisés y al puro Jacob. Si queréis pasmaros con la adoración, venid y adoremos al sumo Hacedor. Veréis que estos sabios, al ver el primor, de oriente vienen al oriente del sol. Si apenas nacido se ostenta el mayor, venid y adoremos al sumo Hacedor. Postrados le adoran por Dios y Señor. Humillan sus cetros a un rey superior. Y así pues hallaron el premio de su amor. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Los dones que ofrecen, en mística unión, el oro, el incienso y la mi razón. Ya pues que le explican, hombre, rey y Dios, venid y adoremos al sumo Hacedor. Después ilustrados del divino sol, a su reino vuelven por otra región. Y así pues Herodes burlado quedó. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Venid y llevemos, por más grato don, perfumes de afectos en místico ardor. Y así transformados en dulce pasión, venid y adoremos al sumo Hacedor. Y pues, reyes sacros, gloriosos en Dios, el premio lográis del colegio mayor. Logremos su ciencia en su imitación. Venid y adoremos al sumo Hacedor. Oración final Oh, santos reyes, que desde el oriente supisteis encontrar en el cielo el camino de Belén. Alcanzadnos de aquel niño divino que adoráisteis primero el vernos libres de las hechicerías, de la falsa ciencia, para que a través del conocimiento de los cielos, los mares y la tierra, y de todo lo que hay en ellos, alcancemos al que lo creó todo de la nada, para facilitar el camino de la salvación a todos, y así poder ofrecer el fruto de nuestro saber, como oro al Rey de Reyes, y como inciencio y mirra al Dios y hombre verdadero. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.